Un punto muy importante que destacó fue que garantiza la certeza jurídica para las inversiones. Dijo que todos los inversionistas nacionales y extranjeros pueden tener tranquilidad de que sus inversiones serán salvaguardadas en este país. Esto lo vinculó inevitablemente con la controvertida reforma al Poder Judicial recientemente promulgada que implica que los jueces magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Insistió en que esta es una reforma que da mayor autonomía e independencia al Poder Judicial. Habló también de seguridad. Sostuvo que el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa no es militarizar la seguridad pública y estableció cuatro ejes de su estrategia para reducir los delitos de alto impacto. Mayor inteligencia e investigación, coordinación con las fiscalías y con los municipios y también atender las causas, las causas que generan que los jóvenes caigan en las garras de la delincuencia. También habló de que pronto habrá de firmar un compromiso, un acuerdo nacional por la sustentabilidad hídrica para resolver el enorme problema del acceso al agua. Dijo que estrechará relaciones con los socios comerciales de América del Norte para aprovechar de mejor manera lo que se conoce como el near shorting. Estas fueron algunas de sus principales propuestas. Fue un discurso con mucho énfasis en la historia de México, en el pasado prehispánico, los pueblos originarios y sobre todo el papel de las mujeres. La lucha por abrir espacios que hoy día desembocan en que México tenga su primera presidenta. Esto, más un reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador, el mandatario saliente, como el que dijo, el mejor presidente que ha tenido el país. Mario, la primera jornada de Claudia Sheinbaum ahora como nueva presidenta del país continúa. ¿Qué se espera más tarde en su agenda? Justo ahora aquí en el centro histórico, en el Zócalo Capitalino, ya hay música en vivo, hay baile, hay danza. La mandataria se dirige acá al Palacio Nacional para tener una comida con mandatarios extranjeros que acuden a su investidura. Y a las cinco de la tarde, hora local, se prevé que ella salga a la plaza pública para tener un encuentro con mujeres representantes de pueblos indígenas y afromexicanos que harán un ritual, le entregarán un collar de flores y le otorgarán el bastón de mando. Aquí pronunciará un segundo discurso público como mandataria ya constitucional en el que fijará los 100 compromisos de lo que será el gobierno al que denominan la segunda etapa o el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. Es así como han llamado al movimiento que comenzó hace seis años en el gobierno de López Obrador y que continúa ahora la morenista Claudia Sheinbaum.